www.feyyaz.com El amor al balón, el amor a las canchas, es mucho más celoso que todo eso. Ya tienes que jugar el todo por el todo, si no, no vas a hacer nada en tu vida. ¡Que se arde en la trifulca! En los árboles hay gente, parece viola a la representativa. Lo que me dice es una baila tan grande como esta, mi llave. ¡Vaya, mierda! ¡He unicado por mierda! ¡Ruso, estoy de baño! ¡Mírame con el hielo! ¡Mírame! ¡Pero ya para la punta! ¡Saltate la cadera, loco! ¡Vente la final mundial de boda el trato, loco! ¡Gracias! ¡Gracias!